Voy directo con Roberto José Pacheco esta mañana, a quien le doy la bienvenida. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Conte, salud con mucho gusto, ya está el lunes 8 de marzo, aquí en centralfmolime.com. Pedro, pues los llamados servidores de la nación se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los partidos políticos de oposición. El bolsero del PAN, Fernando Herrera, señala que su partido formula un llamado al árbitro electoral para que se pongan las pilas y vigile de cerca las actividades que realizan estos brigadistas, unos 60 mil que están repartidos en todo el territorio nacional y que están levantando información sobre los programas sociales del gobierno federal. recordó que nadie puede estar condicionando la entrega de algún programa social a cambio del voto, pues hacerlo de esta manera constituye un delito y los ciudadanos pueden denunciarlo ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Por lo pronto, Herrera Ávila recuerda que ya hay una denuncia interpuesta por los diputados de su partido del PAN ante la FEPADE por la participación injustificada de operadores electorales de Morena en esta estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19. Escuchemos un fragmento de lo que dice. No hay razón ni justificación para el despliegue de estas brigadas. Estas brigadas que están integradas por los operadores electorales de Morena en la antesala, desde luego, de una elección que será en junio. Es una propaganda descarada la que está haciendo el partido en el gobierno con los programas sociales y con las vacunas, como en los viejos tiempos. Bueno, dice Herrera Ávila que frente a un acto de propaganda tan burda y evidente, la autoridad electoral, Pedro, está llamada a poner cartas en el asunto, pues los ciudadanos deben elegir con plena libertad e información a sus representantes sin temor a dejar de recibir, por cierto, algún apoyo gubernamental. Nuevamente, Fernando Herrera. Los ciudadanos deben saber que pueden votar en libertad, que además está el INE y la FEPADE para denunciar cualquier acción que vaya en ese sentido. Tampoco deben tener miedo a dejar de percibir algún apoyo del gobierno porque la ley los ampara. Bueno, Pedro, este es solamente el principio de un proceso electoral que apenas está arrancando. Vendrán muchas, pero muchas más denuncias por diversos motivos. Mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco.